¿Cuántas veces hemos puesto una pinza a una bolsa de patatas que hemos dejado a la mitad? Muchísimas. ¿Por qué no hacerlo más bonito con una pinza decorada? Os voy a enseñar cómo hacerlo. Es así de fácil. Cogemos una pinza de madera, de las de toda la vida de colgar la ropa. Cogemos washi tape, que es esta cinta de papel decorada. Que veréis en el mercado infinitos diseños. Y, por ejemplo, cogemos un color, este color verde y blanco, y lo colocamos en la parte, en el lateral de la pinza. Justo en el borde. Vale. Cortamos, con unas tijeras, cortamos justo por el borde. Cortamos el sobrante. Vale. Y ya tenemos un lateral. Cogemos otro trocito, este rojo, y lo colocamos en el otro lateral. Es una cosa muy sencilla, pero luego ver el resultado es... bueno, es original. Incluso para regalarlas, o para ponerlas en alguna bolsa de regalo. Pero yo las utilizo en casa para, pues eso, cuando abro un paquete, para cerrarlo con ellas. Este sería el resultado. ¿Veis? Aquí tengo cortados otros trocitos, que ya están hechos a medida. Que, como veis, es simplemente engancharlo por el lado. Ponemos otro por aquí. Y añadimos otros dos de otro color. Y ya tenemos los otros dos laterales decorados. Vamos a coger otro. Lo vamos a hacer. Aquí corta, ¿verdad, Roger? Cogemos esta otra. Vale. Ponemos un trocito de un color. Podemos añadir al otro lado otro. Y por aquí, este. Es así de fácil. No tiene más. Como veis, cada lado con un diseño diferente. Y yo he hecho unos cartelitos en el que pone, pues, patatas o macarrones. Lo engancho aquí. Con un poquito de celo doble cara. Y así, cuando engancháis, cuando ponéis esto en una bolsa, pues, ya sabéis de qué es. Y con estas pinzas decoradas vais a tener el tendedero de la ropa más molón del vecindario. Y así, cuando ponéis esto en una bolsa, pues, ya sabéis de qué es. Y así, cuando ponéis esto en una bolsa. Gracias por ver el video.